En Carlos Paz están alertas, por lo que pudiera ocurrir, si es que ocurre nueva lluvia, si hay escurrimientos en esa cuenca que está saturada, ya viene con mucha agua. Pensaba esta mañana que la naturaleza te agrede, como ha sucedido en los últimos días en Córdoba, como ha sucedido en otras partes del país en algún momento, como por ejemplo el terremoto de San Juan, allá por el 70 y pico, 77, pero también te mete en una realidad trágica, como le ha sucedido a la provincia con 2.000 y pico evacuados, 9 muertos, pero también te dejan algunas enseñanzas, me parece, te dejan algunas enseñanzas muy concretas, como por ejemplo las construcciones que hemos visto a lo largo de toda la provincia, especialmente en los sectores turísticos, como casas, propiedades realmente lindas, muy buenas, muy nuevas, que la gente ha dicho, estoy a 100 metros en un arroyito, que era inofensivo, que solamente servía para mojar los pies, o para tomar mate a la orella del arroyito, se transformó en una trampa definitivamente mortal. Le vamos a mostrar en un ratito, ahora no, en un ratito le vamos a mostrar unas imágenes, pero antes me parece que lo estábamos charlando con Alassi hace un rato, y está bueno aportar este dato, que no se ha dicho, o por lo menos no se ha difundido tanto. El río que creció en Jesús María, y que se llevó un par de casas, y tres propiedades muy nuevas, y ya la vamos a ver en un ratito, ese río había avisado, le había avisado. ¿Cuánto hace Daniel que el río había avisado que su creciente o su caudal podía llegar hasta donde llegó? Bien, el río se llama Guanusacate, el río transformado a la condición de lo que los propios habitantes le llaman el indomable, ¿se acuerda que comentábamos? Justo en Jesús María el indomable. ¿Y cuál es el punto de toda esta historia? Que hace 50 años el río llegó a la misma altura, exactamente a la misma altura, un río que a veces no trae agua. ¿En qué año Daniel? ¿Hace 50 años atrás? O sea, cualquier memorioso, personas que hoy viven todavía, por supuesto, en Jesús María, se va a acordar que eso pasó. O sea, se recuperó el cauce que le correspondía. ¿Sería así? Que alguna vez fue. Que alguna vez fue. Entonces uno me dice, bueno, pero pasa cada 50 años. Pero pasa, pero pasa. Claro. 50 años en Jesús María la gente no tuvo en cuenta ese detalle. Ese es un barrio que le ganó lugar a la geografía urbana de Jesús María, que tuvo que expandirse a Sinzacate, donde hay casas muy lindas, donde prácticamente es una sola unidad político comercial. Si usted toma de Sinzacate, Jesús María y Colonia Carolla. Prácticamente no hay división geográfica. Los terrenos cuestan cada vez más. Y esa zona es una zona que se llama Chalé Suizo, Parque Suizo, donde hay muchos chalés de gente que tiene muy buen poder adquisitivo y económico. Y dijo, pero claro, estoy a cuánto del río. Y nadie le avisó, o no sé lo que pasó en Jesús María, nadie se tuvo en cuenta, que hace 50 años, y le digo porque conozco y sé de gente de Jesús María, los lugareños ya sabían que eso iba a pasar. Las casas que destruyó el río, con esta crecida monstruosa, estaban a 90, 80, 90 metros. Pero el río ya había llegado ahí. El río ya había llegado ahí. No, no cuando estaban los comechingones, ¿eh? Sí, sí, no, hace 50 años. Hace 50 años. Y las... yo creo, creo haber escuchado a alguien de Hidráulica decir que la cota del río se medía, o mejor dicho, las márgenes se medían según las crecientes de los últimos 100 años. Es decir, que se olvidaron, cuando aprobaron esa urbanización, se olvidaron de medir para atrás. Y un detalle más, alertando a Villa Carlos Paz. Hoy, tal como está planteado el panorama, si llega a haber una lluvia importante, no tiene más capacidad de evacuación el dique San Roque. Tiene el embudo, tiene las compuertas, no hay más. Quiere decir que si llueve a la cuenca, sube atrás, del San Antonio, y llega el agua a Carlos Paz, va a empezar a avanzar sobre terrenos que hoy están ahí, justito, sin que les llegue el agua. El agua que entra a la represa es mucho mayor de la que está drenando. Exactamente. Bueno, en Carlos Paz ya ocurrió, ya llegó hasta la clínica Conde, la vieja clínica Conde, que está a una cuadra del Teatro Bar, para dar un ejemplo. Eso ya ocurrió. No hace mucho. También ocurrió... No hace mucho. Y también ocurrió, no hace mucho, en Avenida Colón. Acá arriba, no hace mucho, se inundó el barrio Chateau Carreras, que está al lado. No hace mucho. Y siguieron construyendo. Por lo tanto, la naturaleza va dando avisos, pero acá nadie recibe o nadie acusa, recibe. Bueno, en Jesús María, hace 50 años el agua llegó a donde hoy nuevamente volvió a llegar. Si alguien hubiese hecho las cosas como corresponde, esas casas no tendrían que haber estado allí. Claro, si no hubieran subestimado la naturaleza. Exactamente. Quiere decir que el cauce natural del río es este. Porque el agua busca su cauce natural. Es este. Pasará cada 50 años, pero pasa cada 50 años. Acá en Córdoba, pasará cada 50, va a volver a pasar. Está claro que va a volver a pasar, porque al cauce natural no se lo puede modificar, a no ser que se hagan obras de megaestructura. Sí, tuve muy bien. Claro, que no se han hecho ni por casualidad. Ni se harán. Ni se harán. Ya seguimos con este tema. Me está llamando.